¡Cantan ya! ¡En la impunidad! Ciudadanos de distintos puntos del Cibau y la capital ocuparon las calles de San Francisco de Macuriz. Marcharon hasta culminar con la proclama leída por el padre Ramón Alejo Moncho, quien advirtió que la indignación de la población puede convertirse en una reverdía popular. Permanentes escándalos de corrupción y la complicidad y protección judicial frente a los casos llevados ante los tribunales han colmado la paciencia de la casi totalidad de los estamentos sociales de la nación. Han generado un torrente popular que marcha indetenible hacia la conquista del fin de la impunidad. ¡Cárcer para los corruptos y la confiscación! El manifiesto de San Francisco de Macuriz también propuna por la creación de un género político de consecuencia para que se persiga y se castigue la corrupción. La maldita corrupción institucionalizada por gobernantes y políticos sin escrúpulos y su consabida impunidad es una causa fundamental del actual estado de descomposición social que padece la sociedad dominicana. Personas de distintos estratos sociales, banderías políticas y edades marcharon a ritmo de tambores y lanzando consignas contra la corrupción. La gente no solamente está indignada sino que está mostrando su indignación y los espacios que tiene para mostrar su indignación son en la calle. En la marcha participaron dirigentes sindicales, profesionales, religiosos y políticos. Los ciudadanos advirtieron que la tapa de la conciencia del pueblo se ha desbordado y una muestra es la participación masiva de ciudadanos. Lo que la iglesia le está diciendo al poder nosotros estamos y ojalá nuestro presidente entienda esto lo que dijo el sacerdote ahorita que esta marcha pacífica no se convierta en reverdía porque se le va a escapar de la mano. En medio de la multitud y por el calor varias personas se desmayaron recibiendo los primeros auxilios. Anunciaron la siguiente marcha el próximo 21 de mayo en la ciudad de Azoa en Cámaras Henry Mercado en San Francisco de Macorís Rafael Martínez AN7 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 AN8